Estamos de regreso, once y media en punto, todavía tenemos media hora para compartir, para dar información y tengo justo ahora vía Zoom a Marina del Pilar Ávila, ella es la virtual ganadora de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California. Me da mucho gusto saludarte, Marina, ¿cómo estás? Hola, qué gustazo saludarte, muy contenta, muy bien, pues ya aquí con resultados y con crecedores del PREP y por supuesto ayer también con distintas encuestas de salida que nos dan un triunfo en Baja California del carro completo, nos llevamos los ocho distritos federales, los diecisiete locales, los cinco ayuntamientos y la gobernatura, creo que de seguir las cosas aquí, seremos el único estado en la república en el cual, pues, se logra refrendar a los gobiernos de la cuarta transformación en Baja California y, pues, darle continuidad al proyecto de transformación de México y de nuestro estado. Oye, Marina, ¿el congreso local cómo queda? ¿Cómo lo traen ahorita? Fíjate que hasta ahorita tenemos la tendencia es que ganamos los diecisiete distritos locales, esos son veinticinco diputaciones, diecisiete de votación directa, de mayoría, y las demás, pues, ya la representación proporciona. Hasta ahorita, en segundo lugar, se los lleva el PES, veinte puntos por debajo de nosotros, y, pues, ahí estaremos esperando los conjuntos finales para saber cuál será la integración final del Congreso del Estado, en donde, sin duda, será de mayoría de la coalición, juntos haremos historia. Pues, a mí me da muchísimo gusto hablar con mujeres, la verdad es que a lo largo de este programa he hablado con tres mujeres virtuales ganadoras a las gubernaturas de su estado, cosa que yo celebro muchísimo, y creo que una de las, de las, de los estados, ¿no?, de los que más hemos hablado en todo este proceso electoral fue Baja California. Baja California, este, ¿qué opinión te merece, Marina, todo el proceso y la jornada electoral del día de ayer, este, tus adversarios políticos, este, ¿qué opinión te merece todo esto que estuvo ocurriendo? Adela, mira, fue un proceso electoral, una campaña, donde nosotros nos enfocamos a una estrategia, a cumplir con la estrategia, y lo hicimos verdaderamente de manera ejemplar. Creo que fue una de las mejores campañas con mayor organización, incluso te podría decir hasta de las mejores a nivel nacional, en el, pues, en el nivel de organización, en el nivel de la estrategia, no hubo distracciones, en señalamientos, en ataques, nosotros, una campaña sumamente propositiva. Nuestros adversarios, bueno, pues, ellos estaban compitiendo por un segundo lugar. Nosotros, la verdad es que nos hemos mantenido al margen de cualquier tipo de señalamiento. Ayer sí decir que vivimos una jornada electoral violenta, una jornada electoral en donde hubo sucesos, incidentes que lamentamos, que reprobamos, nos rafaguearon una de las oficinas que utilizamos en la campaña del 2019, pero que, bueno, que tienen identificada con el equipo de una servidora, y a las seis y cinco de la mañana del día de ayer, pues, hubo una, pues, un intento de amenazar, de amedrentar. Posteriormente, se robaron varias de las urnas prioritarias de Morena, donde en anteriores elecciones hemos ganado siete a uno en esas casillas. Hubo también quema de urnas en Tijuana y otro tipo de actos violentos en la ciudad de Tijuana. Y, por supuesto, pues, condenamos este tipo de agresiones. Estamos, pues, convencidos de que la autoridad hará lo correspondiente y hará las investigaciones necesarias. Sin embargo, con todo y esto, hubo una participación más elevada de la que se ha ya venido dando durante los últimos años en Baja California, en los últimos procesos electorales. Hay que recordar que Baja California es una de las entidades en la República con más abstencionismo. Y para nosotros ese era el principal enemigo a vencer. Tuvimos una participación mayor. Incluso todavía estamos esperando ya los últimos números para poder hablar de que es una de las jornadas electorales con la mayor participación, que sigue siendo poca. Estamos hablando de alrededor de un 37, 38 por ciento de la participación. Lamentablemente necesitamos seguir trabajando en que la ciudadanía salga a votar. Pero para hacer una elección intermedia, pues, y donde además tenemos, pues, el tema del COVID, la ciudadanía participó en las urnas. Oye, Marina, alguna vez durante el proceso electoral también conversé con Jorge Ojeda. Jorge era el candidato de Fuerza por México. Finalmente declinó a tu favor. ¿Lo vas a incluir en tu grupo de trabajo? ¿Va a ser parte de tu gabinete? Jorge Ojeda se suma, se sumó al proyecto de gobierno de la cuarta transformación. Él reconoció que a pesar de que había hecho un buen trabajo como candidato, los números no le daban y decidió sumarse a la única opción que representa la transformación para Baja California. Y sin dudas encontramos coincidencias. Creo que Jorge cuenta con un perfil óptimo, adecuado para brindarle a Baja California, pues, desarrollo a nuestro estado, bienestar a nuestro estado. Entonces, en este momento, Adela, no hemos todavía visualizado cada una de las áreas del gobierno. Creo que primero era justamente ganar la elección. Ahora, pues, viene un proceso de transición en donde estaremos evaluando distintos perfiles y, sin duda, el perfil de Jorge Ojeda, pues, es un perfil que construye y a favor de la cuarta transformación en donde hemos encontrado coincidencias para el desarrollo de Baja California. Pues, es un médico con mucho prestigio, ¿no? Y muy querido en el estado, entiendo. Es empresario. Porque es empresario. Se ha dedicado al tema hotelero, turístico. Y sí, pues, ha generado bien el de la cultura del esfuerzo. En base a mucho esfuerzo, pues, ha ido generando su patrimonio. Y también una empresa con responsabilidad social. Que esas son las cosas que coincidimos él y yo. Y por lo cual, durante el proceso de la campaña, encontramos estas coincidencias y él, pues, reconoció que los números no empobrecían y decidió sumarse al proyecto de una servidora. Y aquí en este proyecto es un proyecto en el cual buscamos lograr esta transformación que merece México, que merece Baja California, por la cual han votado y han creído millones de mexicanos a nivel nacional. Y aquí en Baja California, Adela, pues, lo hicimos en el 2018, lo refrendamos en el 19, y hoy nuevamente, pues, los bajacalifornianos nos brindan su confianza. No tenemos derecho a fallarles. Muy bien, Marina, pues, te agradezco mucho, te felicito mucho y espero que estemos en contacto. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Adela. Igualmente. Gracias por todo. Al contrario, al contrario. Marina del Pilar, virtual ganadora. Gracias.